Y-eee-y... ¡HHHH-EY-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y Y aquí... Rrrrrrrr... Riusplay en un nuevo gameplay de Minecraft con mondonguito... ¡Aaaah! ¡Rius, Rius, Rius! ¡Qué pasa, Rius! ¡Hoy, hoy mondongo! ¡Hoy mondongo vingo vinga! ¡Vingo, vinga de los super saiyan! Oooooooooooohhh... ¡Yeooo! ¡Pero si estás cagado! ¡Qué asco! ¡Pues en verdad no vengo tan super saiyan como pensaba, eh! Más bien flojito Madre mía, veluda cagadera que llevas Bueno, Mondongo, ¿sabes dónde te he traído hoy? ¿A dónde, a dónde? ¡A Minecraft! ¡Sí! ¡Oye! No, en serio Te he traído a unos Lucky Blocks ¿Eh? Villa de Lucky Blocks versus Villa de Lucky Blocks ¿Y sabes de qué son estos esta vez? A ver, a ver, a ver ¡Terroblocks versus Minecraft! ¡Buenísimo! ¡Vale! ¡Así me gusta! ¿Están preparados, Mondonguito? Yo sí Vale, pues aquí en el dispenser, como ves Tenemos uno de Lucky Blocks Y otro de Lucky Blocks de Roblox y de Minecraft Y vamos a elegir al azar a ver cuál le toca a quién Así que te toca a ti Elige ¿A mí? Pues venga, yo le doy Y... ¡Pechen! ¡Roblox y John Minecraft! Vale, vale, pues este Lucky Blocks vamos a abrirlo ya Venga, vente, vente, vente Vamos a abrir el primer Lucky Blocks Aquí Venga, tú primero Tú primero ahí y yo aquí Yo primero Una Y... ¡Eh! ¡Me has temado! ¿Pero si no ha salido el A? A ver, a mí ¡Oh, no! ¡Una pencherita de diamante! ¡Bien! ¡Venga, vente a su! ¡Nula! ¡Pero qué lindo es el Piedongo! ¡Arbitrola ahora! Mondongo, ¿quieres empezar tú o empezó yo? Lo que tú veas Tiramos una moneda al aire ¡Piedra me tijera! ¡Piedro! ¡Piedro no! ¡Piedra no! ¡Piedra! ¡Piedra! ¡Piedro! ¡Piedra! ¡Papel! ¡Tijera! ¡O tijera! ¡Piedra! ¡Piedra o dos! Pues... ¡Va! ¡Otra vez! ¡Piedra! ¡Papel! ¡Tijera! ¡Papel! ¡Pues he ganado yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, ponte tú en la cabeza Así no te ve la fialda A ver, que me la pondré ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, Mondongo! ¡Estás precioso, Mondongo! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! Tampoco te pase, tampoco te pase ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Abrete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Golpeo, perdición de los antrópodos por 33! ¡Explode X! Bueno, 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 bueno Más un milón de daño y es irrompible ¿Te puedo pegar un golpe? A ver… Eh… ¿Me va a matar? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Venga, venga, 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 voy a seguir oliendo, eh! ¡Venga, venga, 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 venga! Vaya, se me ha plantao… Vaya. ¡Abro otro! ¡Abra, venga, venga! ¡Guau, eh! ¡Debía ser después de plantar el pino! ¡Guau, madre, una de agua! ¡Guau! ¡Guau! ¡Pero esto qué es, qué asco! ¡Lo abro yo, lo abro yo, lo abro yo, lo abro yo! ¡Eh! ¡Oh, suelta! ¡Oh, dispenser! ¡Ya se te ha ido el hipo! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué te ha salido? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿No sé a ver? ¡No! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Qué haces! Lo siento, mondongo, no era mi intención reventarte tanto, solo un poquito así, más o menos así. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Pero qué haces! Solo un poquito. Voy a... Voy a hacer pollo frito. Sí, no. Pero conmigo no. A ver, abro tú. ¡Uf! ¡Una poción! ¡Pur! ¡O sea, pro! ¡Hala, mira! ¡Super Lucky con mucha suerte, dice! ¿Te la doy? Sí. A ver, venga. ¡No! ¡Pero qué haces! ¡Que no veo! ¡Estoy ciego! ¿Tienes mucha suerte? ¡Sí, sí! ¡Una suerte! ¡Una suerte! ¡Una suerte! ¡Vamos! ¡Un casquito! ¡Un casquito! ¡Un casquito! ¡Pero si... ¡Pero si pareces trolino! ¿Qué? ¡Ah! ¡Que es una... ¡Una coronita! ¡Pero si es un trolino! Bueno, mira, mira, ya está. Estoy bien. ¿Aquí? ¡No! ¡Es pan! ¡No! ¡No! ¡Me he hecho pan... ¡Pan infinito! ¡Pero qué has hecho! ¡Pan infinito! ¡Tira! ¡Hala! ¡Pero qué! ¡Qué tramposo! ¡Pan infinito! ¡Mira, toma! ¡Pan pa ti! ¡Me he hecho pan infinito! ¡Mira! ¡Si puedo comer! ¡Nunca se me... ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Es pan infinito! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Quítatelo! ¡Que te llenes el inventario entero! ¡A ver! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Poción! ¡Bacon! ¡Oh, mira! ¡Bacon! ¡Mira! ¡Que da corazones extras el bacon! ¡Mira! ¡Cómete uno! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, para que luego me maten, ¿no? ¡Cómete uno! ¡Mira! ¡Que se ve diferente! ¡Que te ha hecho invisible! ¡Tienes... ¡Ah! ¡Que me ha hecho invisible! ¡Ah! ¡Pero te mueres igual, eh! Si te pego... ¡A ver! ¡Oh! ¡Bien! Solo me faltaban los pantalones ¡Ya los tengo! ¡Pero! ¡Esto! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy a mi casa! ¡Adiós! ¡Venga, abre! ¡Otro! ¡Otro casco! ¡Pero! ¡Más! ¡Este me gusta más! ¡Este me gusta más! ¿En serio? Si tienes que tener súper... ¡Súper Saiyan! ¡Salto! ¿Qué ha pasado? ¡Mondongo ahora sí que tengo la espada... ¡Legendarísima! ¡Mira! ¡No! ¡Me ha crecido el juego y todo! ¡No! ¡Mondongo! 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 ¡Que voy eh! ¡Voy a saltar! ¡Eeeeh! ¡Ostras! ¡Espera! ¡¿Cómo que saltar?! ¡Pero que está volando?! ¡¿Pero que es eso?! ¡Que puedo volar! ¡Que puedo volar! ¡No! ¡Si encima también puede volar! ¡Bueno! ¡Que puedo volar! ¡Bárbaro! ¡Llego a cualquiera! ¡Mondongo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vale! ¡Mondongo! ¡Ha llegado el momento! ¡Ha llegado el momento! ¡El baile de la lluvia! ¡Venga! ¡Ven conmigo! ¡Voy allí! ¡Volando! ¡Ah! ¡Vale, bajo yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Empezamos! ¡Cuándo tú me dices! ¡Oh, oh, oh! ¡Luz ahora! ¡Luz ahora! ¡Luz ahora! ¡Luz ahora! ¡Luz ahora! ¡Dos mil años más tarde! ¡Ya está! ¡Ya le deja de llover! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Sí! ¡Que sí que le deja de llover! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Papuino! ¡Atopísimo! 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 ¡Y por último! ¡Un palo! ¡Vamos a por las tuyas! ¡Vamos! ¡Menos mal! ¡Ya era hora! ¡Ahora las de Roblox! ¡Muy bien, Montongo! ¡Listo! ¡Estoy! ¡Atopísimo! ¡Te vas a enterar! ¡Que te voy a quitar la invisibilidad! ¡No! ¿En serio? ¿Te pega un hachazo? ¿Te pega un hachazo? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No, no, no! ¡Te has roto hasta la armadura que te he dado! ¡Del golpe! ¡Ahí va! ¡Te has roto hasta la armadura! ¡Pera, pera, pera! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh! ¡Ultra Sonic! ¡Píllame si cuáles! ¡Oh, no, 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 no! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Mira, mira, mira! ¿Me ves? ¡Pues ahora no me ves! ¡Soy Flash! ¡Flash! ¡Flash! ¡Siempre que salen mis vídeos salen como Flash! ¡Vale, ya! ¡Oh, no! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Diii! ¡Patata! ¡Patata! ¡Ostros! ¡Eh, eh! ¡Patata! ¡Eh! ¡Que te reviento, eh! ¡Que me matas! ¡Que me matas! ¡Vamos a abrir! ¡No! 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 ¡Pero yo salgo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué te pensabas tú, guapo? ¡No! ¡Que pivo! ¡Pero! ¡Maldito, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Que tenías que morir por todo! ¡Eh! ¡Ostras! ¡No! ¡No te lo puedes creer! ¡No te lo puedes creer! ¡Yo me voy! ¡Sí! ¡Mira, bazooka! ¡No, que me rompen mis casas! ¡Hasta luego tus casas! ¡Eh! ¡Eso es el único! ¡Otro bazooka! ¡No! ¡Este es el otro! ¡Este es el que te transporta! ¡Vale! ¡Ese no lo tiras aún! ¡Otro arco! ¡Madre mía! ¡Pero mondongo! ¡Mira, mira, mira! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios! ¡Uh! ¿Has visto todas las flechas que salen? ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Oh, por fin, por fin, una pecherita Mira ¿Te puedes creer que he perdido los bacon? Eh, sí, porque los tengo yo Eh, dámelo Abro, abro Y otros leggings Otros leggings, no, pero déjate eso que van a juego Déjate eso que van a juego No, es que esto no, me hacen inmortal Ah, ¿qué? No, no Eh, mentira, ¿no? No ¿Cuánto van a ser inmortal? Soy inmortal Mira, dame ¿Seguro? Sí Al 100% Al 100% No, tío Eh, la espada mía Venga, hombre, tío, ya la espada que me va a matar Pues cada uno a su isla, mondongo Y que gane el mejor ¿Estás preparado? ¿Estás tú preparado? Porque tengo la La espada de la paz, mira La espada de la paz, tienes, sí De la paz arrolladora, ¿no? Sí ¿Al mejor de tres, mondongo, lo hacemos? Al mejor de tres, venga Pues venga, que empiece el combate En... Tres Dos ¡Uno! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Eeeeh! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, controla! ¡Controlate! ¡Mondongo! ¡Ostras! ¡Eh! ¡No! ¡Mondongo, que me quemas! ¿Qué ha pasado? ¡Arde! ¡No! ¡No! ¡Las casas! ¡No, mondongo! ¡Oh, me lo dejaste! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Mira, mondongo! ¿Ves esto que está frotando aquí? ¿El qué? ¿Lo que es? ¡Pues toma! ¡Para ti! ¡Oh, Dios! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡No haces eso! ¡Vaya, mondongo! ¡Hay otro flotando aquí! ¡No será! ¡No, no! ¡No será muy mala idea que te lo tire a tu casa, ¿no? ¡No! ¡Mira! ¡Busca! ¡Busca tu casa! ¡Y mi! ¡Que va dentro de otro mapa! ¿Dónde está tu casita, eh, guapo? ¿Qué ha pasado? ¡Toma! ¡No! ¡Uy! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¿Y si hago esto? ¡Momento! Ven, 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 ven! ¡Salta! A ver... ¡Salto! ¡No! ¡Eso seguro que sí! ¡No! ¡Me estoy cayendo! ¡Adiós, mondongo! ¡Pues va a ser que eso sí que me mata! ¡Sí! ¡Vale! ¡Tengo la forma de matarte! ¡Tengo la forma de matarte, mondongo! ¡Ole! ¡Lo esquivo! ¿Ah, sí? ¡Lo esquivo! ¡Lo esquivo y... ¡Abajo! ¡Ah! ¡Uy, sus! ¡Salta, mondongo! ¡Salta! ¡Yo salto, salto! ¡No, no, no, no! ¡No, para allá, no, no! ¡No, no, no! ¡Segunda! ¡Abajo! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Vitoria! ¡No, no lo puedo creer! ¡Sí! ¡He ganao! Al final la justicia siempre gana Mondongo Pues nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, dejar un pedazo de like, suscribiros Y nos vemos ¡Nikazo! ¡Mirad un nikazo! ¡Un nikazo!